Música Sí, bueno, llegó el día esperado, estamos acá en la inauguración de Parodi Pacheco y bueno, con amigos, compartiendo con gente y algunas bodegas que trajeron sus productos para ser probados esta noche Aquí en Bulón Submeres, ¿no? General Pacheco Esto es Bulón Submeres 132 Aquí la gente, ¿qué va a encontrar si viene? Bueno, aquí la gente va a encontrar algunas marcas que realmente hoy no están en los supermercados porque son bodegas chicas y los vinos es como decimos nosotros, es el que le gusta a cada cual Podemos recomendar, pero el vino más rico es el que a cada uno le gusta La llegada de esta vinoteca con una variedad de vinos interesantes, ¿qué les parece? Muy buena, muy buena, muy linda, enorme, preciosa, no teníamos algo así por acá Muy linda puesta, esperemos que todos los vecinos la disfruten, vengan, conozcan y disfruten como nosotros ¿Qué eligieron para tomar? Seré curioso, Malbec, Malbec Todos por Malbec ¿Sí? Sí, Malbec Estamos degustando, en este caso, tres bodegas Una de Neuquén, de la zona de San Patricio del Chañar Patrit y la bodega Y la línea primogénito trajimos hoy La otra bodega, las otras dos bodegas son de la zona de Mendoza Una de Barrancas y la otra a 100 kilómetros La primera se llama Don Manuel Villafañe Tiene una línea de vinos state que la gente que hoy concurra la va a poder degustar Y estamos también con las Piedras Pura Vit con su línea Panuncio Es una línea suave, o sea, muy, muy buena para un agape como el de hoy Pero estamos equivocados, Jerónimo, cuando decimos que en los últimos años El argentino ha aprendido a elegir sus vinos ¿No es como antes que iba y compraba un vino cerrando los ojos? Totalmente Mirá, acá me remito a la palabra vinería ¿Se acuerdan? La vinería pasó a ser vinoteca ¿Por qué? Porque la Dama Juana dejó, o sea, la botella de 750 dejó de lado la Dama Juana Hoy se está vendiendo más vino por botella de 750 y por caja Que por Dama Juana Entonces la gente que hizo empezó a tener esa opción de vino varietal Elegir el vino varietal Eso está bueno en la Argentina Lo que sí bajó es el consumo per cápita en la Argentina Pero no las ganas de tomar vino Ahora se toma vino mucho menos que antes, pero mucho mejor O sea, cuando yo era chico había, me acuerdo el viejo que era fanático del vino Y había cuatro vinos, cinco vinos Estaba el del Vasco Goyenechea, el Aberdinangu, el Bianchi Borgoña, el Valentín Lacrado Y eran esos cinco o seis vinos y pará de contar A lo sumo algún bienazo que se traía algún vino de afuera Cuando se instaló la cultura del vino, empezaron a aparecer las bodegas Y las grandes bodegas empezaron ya a ser más difundidas las marcas Empezaron a aparecer miles de marcas como hay ahora Hoy abrimos otro local nuevo Realmente muy contento, muy orgulloso Acá en Pacheco, en la ciudad de Tigre Y sí, la verdad que la marca en estos años ha impuesto en la zona, en toda la zona oeste Somos los número uno En atención, principalmente Nos conocen por la atención que tenemos, ¿no? Y ahí hacemos hincapié siempre En la tendencia de bien al cliente Y es por eso que en tan corto tiempo Hemos crecido tanto Y cuando el cliente busca un vino Alguien quiere comprar un vino o un regalo o lo que fuere Lo primero que dicen es Parodi, tienda de bebida En Vinotecas Parodi lo que van a encontrar Lo más importante Es que es una sensación diferente de compra Venir a comprar a Parodi, tienda de bebida Es totalmente diferente Que en cualquier otro comercio de este tipo de artículos Y decir a la gente que en estos casi seis años que ya llevamos Es agradecerles, agradecerles por la confianza Y que nos sigan siguiendo Que nos sigan a nosotros Y bueno, gracias Es lo único que puedo decir Gracias